Gracias, consejero, por tu presencia aquí en la Diputación Provincial de León. Me decías antes que formalmente es la primera vez que estás en el Palacio de los Guzmanes. Gracias por haber acudido a esta firma de este convenio, de este acuerdo entre administraciones, que viene también originado de un acuerdo de las fuerzas políticas en las Cortes de Castilla y León. Yo creo que es un buen ejemplo para toda la sociedad de Castilla y León, en este caso para la provincia de León, de en un momento tan difícil como el que estamos atravesando por la pandemia del COVID-19, un acuerdo entre fuerzas políticas, que es lo que nos exigen los votantes, la población, la gente que vive en nuestro territorio. Así que muchas gracias por esta aportación que hacéis de algo más de 960.000 euros para que nosotros complementemos con 480.000 euros y los ayuntamientos, los municipios de menos de 1.000 habitantes. Y que entre todos, con esa aportación de algo más de 1.900.000 euros, podamos afrontar o mejorar parte de los servicios en el territorio de la provincia, en esos pequeños municipios que, con tantas dificultades tienen, o que puedan adquirir equipos que necesiten para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Municipios que atraviesan dificultades importantes en esta situación de pandemia, pero también en condiciones normales, con ese problema que tenemos de despoblación y que entre todos tenemos que intentar atajar. Y ojalá, como también comentábamos hace un momento, con esos fondos extraordinarios que llegan de Europa, sepamos coordinar los esfuerzos de todas las Administraciones en un acuerdo como este y poder reactivar, al menos, la economía de esta provincia, que es la que me afecta, pero también de todo Castilla y León, porque eso será bueno para todos. Así que, bienvenido a la casa, muchas gracias por este esfuerzo que hacéis y estamos a vuestra disposición para cualquier tipo de colaboración que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Muy bien, pues buenos días. Gracias en primer lugar a todas las personas que están siguiendo esta comparecencia a través de los medios telemáticos. Gracias especialmente también al presidente de la Diputación. Te ruego que lo hagas extensivo a todos los miembros de la Corporación Provincial también. Quiero dar las gracias también al director de Administración Local y al delegado territorial de la provincia de León, que nos acompaña aquí, aunque no aparece en las imágenes. Hoy escenificamos efectivamente la firma de un convenio que va a ser vital para el mundo rural en la provincia de León. Como bien decía el presidente, un convenio que va a permitir movilizar una cuantía de 1,9 millones en inversiones para todos los municipios de menos de 1.000 habitantes para esta provincia. Y lo hacemos dentro del marco de ese fondo extraordinario para inversiones que se incluye en ese pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León. Bueno, antes de explicar un poco más concretamente en lo que consiste el convenio, sí que me gustaría hablar un poco del marco general, aprovechando mi presencia hoy aquí, que como bien decía Eduardo, presidente, es la primera vez que tengo el gusto en esta legislatura visitarte y yo creo que para una buena noticia, como es la firma de este convenio. Como todo el mundo conoce, la Junta de Castilla y León está ahora mismo centrada, centra prácticamente todos sus esfuerzos en una lucha sin cuartel contra una pandemia que ya lleva un año asolándonos, toda España y por supuesto Castilla y León y también León, y que además no solamente tiene una vertiente sanitaria, sino que sabemos que está generando y va a generar una crisis económica y social también sin precedentes en nuestra comunidad autónoma. Por eso, estamos realizando un esfuerzo importante desde el punto de vista económico para tratar de apoyar a las entidades locales de nuestra comunidad. Fue una petición que se hizo desde la Federación Regional de Municipios y Provincias, donde además creo que tienes la responsabilidad importante de vicepresidir y fruto de esa solicitud y del acuerdo de los grupos en las Cortes de Castilla y León, se habilitó ese fondo de casi 93 millones de euros que han permitido poder echar una mano desde el punto de vista económico a las entidades locales de nuestra comunidad autónoma. Fue también una decisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañoco, en el convencimiento de la importancia que tienen las entidades locales en nuestra comunidad autónoma. Quiero recordar que hubo un primer fondo de 10,7 millones de euros destinado a servicios sociales, un segundo fondo extraordinario dotado de 80 millones de euros, de los cuales 20 estaban también en el ámbito de los servicios sociales, otros 20 estaban vinculados a inversiones y otros 20 a programas de desarrollo de empleo. Y finalmente un tercer fondo para poder ayudar en los gastos de limpieza en centros educativos. Podemos decir que Castilla y León ha sido una de las únicas cinco comunidades en toda España que ha hecho aportaciones extraordinarias a su mundo local. Y es algo que nos identifica plenamente con nuestra forma de pensar y proceder, ese apoyo permanente a nuestras entidades locales y en esta ocasión a través de fondos extraordinarios. También es verdad que la Junta de Castilla y León se hace eco de esas reivindicaciones de la Federación Regional de Municipios y Provincias, que también hace la Federación Española de Municipios y Provincias, y esperemos que más tarde también el Gobierno de España pueda tener ese gesto con todas las entidades locales, que sería muy importante para ayudarles en la recuperación económica y social. Esperemos que también puedan venir fondos del Gobierno a todas nuestras entidades locales de Castilla y León. Hoy, además, mi presencia en nombre de la Junta de Castilla y León me permite poder dar los datos en relación con esta provincia de los fondos extraordinarios que hemos puesto en marcha desde la Junta y que ascienden a 12,9 millones de euros, que además permiten alcanzar a los 211 municipios de esta provincia y a su Diputación Provincial. De ellos, más de 5,2 millones son destinados al ámbito de los servicios sociales, más de cuatro para la promoción de planes de empleo y más de tres millones y medio de euros para inversiones. Hoy nos trae aquí concretamente ese fondo de inversiones, que es el que se encarga de gestionar la Consejería de la Presidencia, y explicaré un dato general y uno un poco más particular. El dato en general es que, en relación con esos 20 millones de euros que estamos repartiendo entre los 2.248 municipios, destacan dos datos. El primero de ellos es que es el único fondo extraordinario que va a alcanzar a todos y cada uno de esos 2.248 municipios, y por tanto, en la provincia de Legón van a llegar a los 211 municipios de esta provincia. Y cabe destacar que estos fondos extraordinarios se han diseñado desde una doble vertiente. En primer lugar, un 75% de los mismos lo repartimos entre todos los municipios a través del sistema habitual de la Ley de Financiación Local, de tal modo que hay una parte fija y una parte variable que está basada en la población, el peso competencial del municipio, la población de más de 65 años o el número de entidades locales menores. Y el otro 25%, 5 millones de euros, se han repartido exclusivamente entre municipios de menos de 20.000 habitantes, en ese especial esfuerzo con nuestro mundo rural en Castilla y León. Para lo cual, además, hemos aplicado dos factores de corrección. Un factor de corrección de un 20% en función de la tasa de paro, para que aquellas provincias que hayan podido tener una mayor incidencia puedan verse beneficiadas de esta cuestión. Y también un 5% en función de la tasa de despoblación provincial. Como bien decía el presidente de la Diputación, Eduardo Morán, este es uno de los problemas más acuciantes de nuestra comunidad autónoma y hemos querido incluir este criterio de convergencia también para mejorar esta cuestión. Estos novedosos criterios lo que nos permiten es que podamos generar un mayor equilibrio en el reparto. Si nos vamos al dato en particular, para la provincia de León, el fondo de inversiones supone la movilización de 5,3 millones de euros, de los cuales 3,4 se destinan a municipios de más de 1.000 habitantes y que, en este caso, se gestionan a través de solicitudes que han presentado ya de modo directo a la consejería y que ahora mismo están en fase de verificación previa a la conformidad que tendrá que dar la Junta. Estos municipios de más de 1.000 habitantes son 59 en total en esta provincia y se incluye aquí, por supuesto, la capital de la provincia, la ciudad de León, donde se movilizarán más de 400.000 euros, u otras poblaciones importantes como Ponferrada con más de 280.000 euros o San Andrés del Rabanero con más de 210.000, por poner algún ejemplo. Cuando hablo del término movilizar es porque estos fondos tienen un efecto multiplicador, como bien indicaba el presidente, ya que el 75% es una aportación de la Junta de Castilla y León y el 25% restante lo aporta el municipio. Y ya centrados en el convenio que acabamos de suscribir ahora mismo, quiero indicar que los más de 1,9 millones que aquí se moviliza se corresponden a los 152 ayuntamientos, municipios de menos de 1.000 habitantes y que van a ser gestionados directamente por la Diputación de León, a la cual, evidentemente, quiero agradecer la implicación para desarrollar ese trabajo a nivel técnico y se hace en virtud del convenio que acabamos de firmar. Esto va a suponer que la Junta aportará cerca de un millón de euros, la Diputación cerca de medio millón de euros, lo cual supone una cofinanciación máxima del 75% y, a partir de ahí, las entidades locales aportarán un 25% como mínimo para que podamos alcanzar esa cifra de los casi 2 millones de euros en total. Con ello, vamos a poder llegar desde, por ejemplo, Hospital de Órbigo, que es el municipio más próximo a la cantidad de 1.000 habitantes, hasta Escobar de Campos, el municipio más pequeño, con apenas 42. Quiero, para ir finalizando, resaltar que las inversiones que se van a poder financiar con cargo a este Fondo Extraordinario de Inversiones son inversiones que cumplen con un objetivo que se ha marcado la Consejería de la Presidencia y que no es otro que poner de manifiesto que no habrá crecimiento si no lo es desde un punto de vista sostenible. Por eso, las inversiones que se acometan deberán cumplir con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible que están marcados en la Agenda 2030 y que, aunque puede parecer dificultoso, gran cantidad de actuaciones que pueden desarrollarse cumplen ese tipo de objetivos. A partir de la presentación de los proyectos de los ayuntamientos, la Junta tiene previsto anticipar la cuantía global de toda la financiación para que pueda ser gestionada por la Diputación y, para terminar, simplemente poner de manifiesto que la Junta de Castilla y León quiere mostrar un agradecimiento expreso a la Diputación Provincial de León por el esfuerzo en la gestión de estos fondos y, por supuesto, al presidente y el resto de corporación porque el trabajo técnico que se va a desarrollar para toda la gestión de estos fondos va a ser importante, pero permitirá, por contra, alcanzar a todos y cada uno de esos municipios. Yo creo que este es un magnífico ejemplo de que el trabajo coordinado entre administraciones es el mejor camino para conseguir mejorar la vida de nuestros paisanos. Tratamos de demostrarlo. Hay que superar cualquier tipo de barrera que nos pueda separar y centrarnos en lo que nos une, que es trabajar por el bien de nuestros paisanos, por el bien de nuestros vecinos. Así que, presidente, ha sido un placer. No será la última de las visitas. Estoy convencido de que formalizaremos alguna más y nos pondremos a trabajar para llegar a todos y cada uno de esos municipios de la provincia de León. Gracias. Sí, era una pregunta para el presidente. La consejería de Fomento dice que, aunque el decreto 1 esté en marcha, en bigotra, el tema de SEPES, sí que la Diputación podría seguir adelante con su trabajo, con sus inversiones. No sé qué le van a dar estas declaraciones o, al menos, este informe a los relojos. ¿Facilita la consejería? Bueno, yo lo que puedo decir es lo que he dicho en otras ocasiones. Vamos a esperar a que ese decreto esté aprobado, pero independientemente de eso, lo he dicho también públicamente, y a todos los grupos de aquí, de la propia casa, de la Diputación Provincial, seguimos trabajando en paralelo. Estamos gestionando con el Ministerio la autorización de esa ampliación de plantilla. hemos adecuado ya los proyectos para poder licitarlos de los parques de bomberos, pero, repito, como parece ser que es inmediata la aprobación de ese decreto, cuando esté aprobado el decreto, empezaremos a desarrollar ese proyecto de SEPES provincial, pero, independientemente de eso, desde luego no estamos parados. ¿Alguna cosa más? Hola, buenos días. Carlos de León, buenos días. Quería plantear una duda al consejero hablando de que estos fondos que se firman y se reparten se han marcado dentro del Pacto de Recuperación de Cacía y yo, pero no sé si lo he entendido bien si se trata exactamente de fondos que son habituales, dentro del Fondo de Recuperación Económica Local, que se reparten anualmente, independientemente de que haya habido ahora mismo una crisis o una pandemia, o si tienen algunas aportaciones a mayores, y si tienen unas cantidades que otros años no se habían propuesto y que suplementan a mayores lo que el Fondo de Recuperación Local habitual que se reparte entre todos los municipios suele hacer la Junta. Gracias. Gracias, Carlos, por la pregunta. La Junta sigue manteniendo los mismos compromisos que teníamos desde la perspectiva de los fondos de Recuperación Económica Local. Esos fondos siguen por su cauce, están garantizados, y todos los fondos de los que he hablado en el día de hoy son fondos adicionales, son fondos extraordinarios, son fondos a mayores de los que utilizamos o empleamos habitualmente para la financiación del mundo local. En este sentido, recuerdo muy brevemente que el Pacto para la Recuperación incluyó 80 millones de euros y que adicionalmente ha habido otros dos fondos extraordinarios, uno en relación con los servicios sociales y otro en relación con la ayuda para las limpiezas de los colegios. Por tanto, como bien insisto, son todos fondos extraordinarios y adicionales a la cooperación local general que la Junta va a seguir desarrollando con total normalidad. Gracias. Gracias.